Esta noche es una noche de Malbec porque el siguiente vino que vamos a probar también va a ser un Malbec y nos va a permitir diferenciar un vino complejo, un vino de alta gama, de una bodega boutique con un vino joven Malbec. Entonces yo tenía que lograr esa diferencia que la vamos a un poco experimentar más adelante. Cuando dices joven, ¿te refieres a cuánto tiempo? En realidad no ha pasado por barrica. El joven no ha pasado por barrica. Ahora, es bien importante cuando uno escoge un vino que no tenga azúcares adicionados ni alcoholes adicionados porque hay mucho vino en el mercado que tienen aditivos adicionales que aceleran los procesos del vino pero que obviamente te generan algunos problemas luego de haberlos tomado que puede ser dolor de cabeza, gastritis. Entonces la importancia de escoger un buen vino es el saber que ese vino no ha pasado o no tiene aditivos adicionales que hayan generado un proceso acelerado. Pero normalmente eso lo encontramos en mi etiqueta, esa descripción de que sí ha tenido aditivos. No, pero hay algunas formas de identificar el alta gama y claro, la información que te da el vino en la parte trasera o sea, la parte de la etiqueta y obviamente la bodega, el tipo de tiempo que te sugieren, la temperatura. Un vino que es joven y ha sido elaborado de una manera posiblemente no responsable no va a tener información en la etiqueta porque la obvian y prefieren no ponerla. El vino mientras botella más clara tiene es vino catalogado menos, de menor calidad. Entonces mientras más oscura es la botella y más pesada tiene mayor grosor todas esas son pautas que te dan una idea de que el vino es bueno. Una consulta, aquí hacía referencia al cuerpo del vino. ¿Eso está relacionado con los años del vino? Porque los colores, la intensidad, todo es más intenso cuando ha pasado por barrica. Cuando tú ves un color que no tiene mucha intensidad, que la gota cae más rápido, todas esas características en la gente que sabe de vinos, le da la pauta de que es un vino posiblemente menos complejo. No estoy hablando de mala calidad, estoy hablando de menos complejidad. Un vino joven, pero es un vino de alta gama, pero es un vino joven. El vino joven no dura más de tres años y cuando uno recibe un vino, ya sea porque lo compra o porque se lo regalan, lo primero que tienes que hacer es clasificar tus vinos entre los vinos de guarda y los vinos jóvenes. El hecho de que la gente interprete que el vino hay que guardarlo echado y que va a durar por el resto de los días no existe. Hay vinos que tienen una guarda relativamente amplia como para poder ser guardados 10 años, 15 años y dependiendo del tiempo que han estado en barrica, van a poderse guardar más o menos tiempo. Lo que pasa es que el corcho te permite la respiración del vino en la botella. Ahora hay otras formas de tapar las botellas ahora, que por ejemplo las tapas roscas han aparecido y también los colchos de plástico. Y una de las características que te permite la rosca, por ejemplo, es la inmovilización del producto dentro de la botella. Cuando tú abres un vino de rosca, significa que cuando lo han envasado, ese vino ha quedado en una posición como que así se ha quedado inerte y solamente va a evolucionar en el momento en que se abra. Entonces en los vinos jóvenes la rosca es válida por eso. Ahora, la interpretación de la rosca no siempre es buena de parte del cliente y es un poco un tema de ignorancia, porque desconocen que sí es válido, que el vino es bueno a pesar de tener una capa de rosca, que eso no altera la calidad del producto. Este elemento te sirve para servir y también para encantar. O sea, cuando el vino está parado, cualquier elemento que quede dentro del vino que no haya sido filtrado, porque hay vinos que a veces no son filtrados, van a quedar en esta parte y cuando tú sirvas no van a retornar. Las personas que tapan la marca con una servilleta es porque no quieren mostrar la marca. La calidad es parte de nuestra misión el enseñar a la gente de que dependiendo del tipo de vino, las características de la botella, del corcho o del elemento que tapa la botella van a ser diferentes en función a la calidad del vino.